Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean todos bienvenidos a este su espacio dedicado a los estudiantes, practicantes, maestros y terapeutas de un curso de milagros. El día de hoy vamos a estar compartiendo con un maestro muy amado y conocido por todos nosotros. Él es el creador de la trilogía, la psicoterapia de la ética retrospectiva y las constelaciones para la expiación. El día de hoy vamos a estar compartiendo con nuestro maestro, quien viene impartiendo muchísimas maestrías a nivel mundial, de un tema que nos atañe a todos. Vamos a estar hablando de ¿y dónde está el dinero? Nuestro amado maestro Ignacio nos va a estar hablando acerca de este tema. Todos andamos buscando a ver por dónde, por dónde está ese dinero que yo no lo puedo ver. Él nos lo va a explicar, nos lo va a contar aquí y nos va a estar hablando también acerca de los lugares por donde le toca ir por estas temporadas. Y también nos va a estar hablando acerca de la maestría que se va a llevar a cabo en Perú en noviembre del 2024. Del 31 de octubre al 6 de noviembre del 2024, Ignacio González Campos estará dándonos la maestría en Perú. Así es que nuestro maestro también nos va a estar comentando un poquito más acerca de todo esto. Y nada, ya lo esperamos, lo tenemos aquí con nosotros. Le vamos a dar la bienvenida todos juntos a nuestro amoroso maestro. A sus preguntas a mano, por favor. Hola, mi Andrés. Hola, hola a todos los que se están uniendo a este vivo. Muchísimas gracias. Hoy día estamos en lujo. Hola, mi maestro amado. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Jackie. Bienvenido, mi maestro. Ángeles, California. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué lindo! ¿Qué va a haber por allá, mi maestro? Cuéntanos un poquito. Estaba ahorita en la cocina del alma con Jorgelina Walvilding. ¡Ay, qué belleza! Conversandito. Estuve conversando que tenemos este fin de semana un seminario, mi primer seminario, pero retiro espiritual. Es un poco una convivencia conmigo, con el maestro, aquí en Santa Ana, California. Viene Melba Zavala, de las que están entrenadas conmigo. ¡Me encanta! Vienen algunas personas de por esta zona, muchos mexicanos, otros venezolanos. Viene Manuel Meléndez, también Isabel Corona. Lo importante, y el lunes cumplo años, entonces ese lunes vamos a estar de fiesta. A su vez en la noche vuelo a Cancún, porque allá Liliana Durán organizó la maestría de Mérida y Yucatán, que comienza el jueves de la semana que viene. O sea, que estamos de maestría en maestría. Y la siguiente semana, más arriba, el lunes 14, comienza la maestría de agosto en Querétaro, allá en México. Luego voy a dar dos talleres en Orlando y voy de vacaciones a Orlando con mis sobrinos que están aquí en los Estados Unidos. Bueno, después partimos a Venezuela, duro un mes por allá, me voy a Colombia, a Medellín, a dar la maestría de Medellín, que organiza Chirley Estrada. Luego vamos, yo por primera vez a Bolivia, pensé que iba a ir a Perú primero que Bolivia, pero voy a Bolivia. Beatriz Moldés está organizando la maestría de Bolivia en Cochabamba. Vamos a la segunda maestría que organiza Norma Wensgard en La Plata. Y vamos a una pequeña gira por algunos lugares de Argentina a dar algunos talleres. Y luego a Chile, a dar la segunda maestría en Chile y un taller también allá en Chile que está organizando Adriana Rubio. En verdad que ha sido un año muy movido y ya se está llenando el año que viene porque tenemos la maestría del Perú, que está organizando Jackie Espesúa de los Ríos y ella es muy amiga y socia de Mila Caridad Ríos. O sea, ella se les está llevando el río de regreso al Padre, a ese océano gigante que es el donde caen todos los ríos por fin, que es el Padre, que es el amor, que es el cielo. Y me encanta que seas tú Jackie, que está organizando. Me han propuesto varias personas, pero tú fuiste la que te lanzaste, la que tomaste el poder en Perú para eso. Y yo te agradezco de antemano a ti, todas tus entrevistas, lo que se refieren a EPER, lo que se refieren a conocer a todos los maestros e irlos enlazando con la psicoterapia. No sé si les preguntas o no acerca de la psicoterapia, pero lo importante, el segundo advenimiento de Cristo es la psicoterapia. Ese segundo advenimiento, no sé si tú tienes el libro a la mano para que lo vayas buscando mientras tanto, buscar al final de las lecciones el aspecto del segundo advenimiento. No sé si es el aspecto 8, 9, 10, por ahí. Es el cambio de mentalidad, es el cambio que está haciendo el Espíritu Santo en nuestra mente, es la corrección de todos los errores, todas las decisiones equivocadas, y eso se hace a través de la psicoterapia. Estaba comentando que yo escucho, porque de alguna forma me avisan los alumnos, mira, tal maestro dice esto, tal maestro dice aquello, y todos tienen la razón, porque hay en este aspecto, ¿para qué ir al pasado? Realmente no tiene sentido ir al pasado, como decía mi mamá, no tiene sentido recrear el pasado. El curso dice, no tiene ningún propósito recrear las pesadillas, volver a las pesadillas, excepto para deshacerla. Pero algo que tal vez no sepan algunas personas, que el Espíritu Santo le da la razón a mi mamá, no hay que ir al pasado, no hay que ir a buscar nada, no hay que ir a recrear nada, porque realmente ya pasó. Pero entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está mirando en retrospectiva, por eso la ética del Espíritu Santo es retrospectiva. Él busca lo que yo deliberadamente metí en mi memoria. Me traje del pasado hasta hoy, y yo pongo el ejemplo de Picasso, puedo poner el ejemplo de cualquier artista, yo cada vez que canto La Flor de la Canela, estoy mirando en retrospectiva toda la labor de Chabuca Granda, que ya no está, pero que miro y traigo al presente algo que fue fabricado al pasado. Y yo así como una canción olvidada, así repentinamente, como tengo deudas y están todas registradas en mi memoria, como están registradas en ese chip de la tarjeta de crédito, y deudas de perdón y tengo que pagarla, entonces en el plan de expiación del Espíritu Santo se requiere que yo recuerde que en mi memoria tengo aún vigente una falta de perdón, tengo en vigor una decisión que tomé en el pasado. Pero ya no está en el pasado, yo me la traje hasta el presente, como me traje esa canción, la traje hasta el presente, como me traje las obras de arte de Rembrandt, que las tengo y las puedo ver hoy, ya ellos no están, ya yo no los puedo ir a resucitar, ya no tengo que ir a ver cómo lo hicieron o no, desenterrarlos, no. Pero hoy puedo mirar en retrospectiva mi obra, la obra de ellos. Y yo esa obra no amorosa que hice, esos actos que fueron sin amor, que dije sin amor, que pensé sin amor, que dije sin amor, que Dios no hubiese dicho hecho pensado, están en mi memoria guardado. Y el Espíritu Santo jamás va a ir al pasado a buscar nada, pero sí va a mirar en mi memoria lo que guardé allí, lo va a buscar y lo va a hallar, y me lo va a traer a la conciencia, él va de mi mano. Pero yo tengo que abrirle mi memoria, mi mente, y la única manera de abrirle mi mente es que yo quiera perdonar. Si yo no estoy dispuesto a perdonar, mi mente no va a ser abierta para que recuerde lo que no está perdonado en mi mente, para que yo pueda cambiar mi mentalidad. Por ahora no cambia porque yo sigo insistiendo en tener la razón. Yo le entrego las palabras al Espíritu Santo que diga aquí. Entonces el Espíritu Santo va a buscar y hallar en mi memoria, no en el pasado. Lo que yo deliberadamente decidí guardar y traerme hasta ahora, y eso está en sombras del pasado, me lo traje, y se me olvidó que me lo traje. Y voy a buscar a quién cobrarle, a quién me pague por el mal que creí que se me hizo en el pasado. Pero como yo todavía tengo, y no sé cómo llegaron allí, pero las metí yo, y yo tengo que entender cómo fue que las metí, en qué momento las metí, eso se hace cargo del Espíritu Santo. Con el propósito de deshacerla de mi mente, de mi memoria, allí para siempre, para que dejen de tener efecto y consecuencia. Es un trabajo, es una cadena eslabonada de perdón, por eso es un plan psicoterapéutico que está en el curso de milagros, pero que lo lleva el Espíritu Santo, y vamos de la mano de Jesús que no tiene ego. Entonces no es al pasado, hay que aclarar, es a la memoria para ver lo que está guardado allí. Él lo va a deshacer, va a deshacer todo. Hay cosas que yo las tengo todavía a flor de piel, a flor de la memoria, que me recuerdo, esas no las tengo que procesar, no tengo que hacer nada. Solamente entregar la despiación porque me equivoqué. Si ayer cometí un error, me equivoqué. Pero las que sí están guardadas porque pactando con el ego decidí olvidarlas. No las puedo conseguir, aunque quiera, empiezo a ir, ahí sí voy al pasado con el ego, a decir que mi mamá me hizo, me regaló, se murió al nacer, mi papá no estuvo. Entonces todas esas historias no le sirven a la psicoterapia, porque no estamos buscando historia, estamos buscando decisiones equivocadas, estamos buscando errores, estamos buscando las interpretaciones que yo hice de los hechos que ocurrieron en el pasado o de lo que escuché que le ocurrió a mis ancestros. Entonces eso es una corrección al mundo, a los maestros. Nunca vamos al pasado, ni yo quiero ir al pasado, ni quiero recrear al pasado. Y la psicoterapia no se usa para ir al pasado. Independientemente de que el paciente, cuando cuenta su cuento, su cantaleta, vaya al pasado por un rato y cuenta como si uno fuese psicólogo. Yo no soy psicólogo y gracias a Dios que no soy psicólogo. Cuenta que desde pequeño le pasó esto y esto, que el hermano y tal, y lo que hicieron menos, lo que hicieron más. Eso no es importante. La historia, el cuento no es importante. Lo importante fue lo que eligió creer de eso. Y esa elección equivocada es la que le va a traer el Espíritu Santo. Esa posición que asumió la va a traer el Espíritu Santo. Y las palabras que sanan eso, las inspira el Espíritu Santo. Por eso el psicoterapeuta no es, ni soy yo, ni es Jackie, ni es ninguna persona que se entrene, es el Espíritu. El entrenamiento va a que seamos instrumento del Espíritu, a que seamos el dador, el mensajero de la palabra de Dios, de la palabra correctora que Dios da a través del Espíritu Santo. Pero tengo que saber en qué me equivoqué. Y eso en qué me equivoqué está guardado en mi memoria y lo cargo en el bolsillo como cargar la memoria del celular en mi bolsillo. Entonces, esas cosas pocas, pequeñas, hay que corregirlas porque se malinterpreta y el trabajo del curso de milagros es psicoterapéutico. Todo el que se entrena bien entrenado, como alumno eficaz, como alumno aplicado de un curso, se convierte por naturaleza en psicoterapeuta. ¿Qué pasó conmigo? Rosa María leyó el curso y lo tradujo y nos los dio masticados y nos enseñó a procesar hasta donde ella le alcanzó la vida para enseñarnos. Yo veo otras cosas como vi, porque me entrené en constelaciones familiares y yo notaba que tenían el mismo propósito que tiene el curso de milagros, su psicoterapia, que es ir a la causa. Pero faltaba lo que trae el curso de milagros, que es su espina dorsal, que es la expiación, deshacer esa causa, no solo verla, reconocerla, hacerme responsable, sino expiarla con el espíritu. Entonces, incorporación a la psicoterapia, a todo lo que sea buscar y hallar la causa en mi memoria, hay que entregarlo a la expiación del Espíritu Santo para que termine deshecha para siempre y quede sin consecuencias y sin efectos. Entonces, en esa osadía de ver cómo funcionaba, de tener esa experiencia con el curso, de haberlo leído como era, yo subrayaba en el curso mío, en mi libro, todo lo referente a psicoterapia, a buscar allá, esto está aquí, y todavía me falta muchísimo. Y eso me pude estructurar con lo que me fue surgiendo, dice Jesucristo. A él le vino, es como le surge, enseñarnos el camino. Así me surgió a mí poder hacer la psicoterapia asistida, poder entrenar a otros. Y fue surgiendo, es un camino que arrojó tres libros de pura experiencia. Son libros técnicos, no son libros best-seller, como para que todo el mundo los tenga. Es el que conozca el curso, el que se quiera entrenar en el curso, el que quiera acelerar su camino psicoterapéutico. Entonces, esos libros son técnicos, por eso me decía Miguel Iribarren, en algún momento, que es de Grano de Mostaza, que no son comerciales, y está bien. Son como libros de matemáticas, no se van a vender, sino cuando tú te vas a entrenar, cuando te vas a instruir, cuando realmente te quieres entrenar como psicoterapéutica. Todo el que esté en el curso va a ser psicoterapeuta. Pero hay cosas que, como salen a confusión, hay que aclararlas, que no es al pasado, como dijimos ahorita. Y parte de esos entrenamientos, como el que vamos a dar allá en Perú, es estimularlos a que entiendan la psicoterapia, a que es necesaria y aprendan a hacer su propia autopsicoterapia. Que llegue el momento que no necesiten, como me ha ocurrido a mí, de un terapeuta, de otra persona, no porque ya yo puedo trabajar con Dios, porque Dios está en mi mano y Dios me escucha. Y el Espíritu Santo puede buscar y hallar en mi memoria la causa. Pero tengo que tener un entrenamiento. Se van a entrenar, a hacer cosas que dice el curso que no son de este mundo. Esto de la psicoterapia no es de este mundo. Por eso no se puede comparar con técnicas de este mundo, con la psicología de este mundo, porque es una cosa que rompe, como dice el curso de milagros, todas las leyes de la naturaleza, todas las leyes del tiempo, del espacio, todo. Porque una cosa que duró muchos años guardada en mi memoria, aunque sea de días pasadas, en un segundo los deshace el Espíritu y ya. Paso a otro capítulo mejor, a una parte mejor de mi vida. Y es una cadena eslabonada. ¿Qué significa que es un episodio? Episodio se lo va llevando el Espíritu. No puede ser mi plan. No puede ser que yo tome las riendas de mi psicoterapia, las riendas de lo que yo tengo que hacer, porque no me corresponde a mí, porque simplemente fracasé. No me sirvió por mi cuenta. Ya fui a distintos consteladores, fui a cambiar religión, fui a la bruja y estoy jodido aún. El Espíritu tiene un plan. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Acoplarme al plan del Espíritu que me conoce, sabe mis necesidades, me quiere, me ama y sabe cómo puedo salir de aquí. Por eso es que me rindo a su plan y tengo que conocer cómo hacerlo. Gracias, Jackie. Maravilloso, maravilloso. Muchísimas gracias. Lee lo que te dije, que lo tienes en la mano. Ya. El segundo advenimiento. Vamos a buscar. Esto está... A ver. En el manual para el maestro. No, no está en el manual para el maestro. Yo pensé que lo tenía al final de las lecciones. Al final de las lecciones. Donde dice que es el perdón, que es el Cristo, que es el cuerpo. Ya. Yo tengo acá, al final de las lecciones, tenemos... La clarificación de términos. Tienes razón, la clarificación de términos. No es eso, es antes. Yo pensé que ya lo tenía. Tengo maestro amado en el epílogo. El epílogo es lo que tengo. No, es en el epílogo. Es al final de las lecciones. Es una de las lecciones. ¿Cuál? La segunda parte de las lecciones, como decir, la 300, 300 tanto. Ya, mira, tengo lecciones finales, introducción. Y de ahí, el epílogo. No, es antes. Busca la lección 300. A la 300. Muy bien. Ya va, ya va. Espera un ratito, por favor. Claro, tienes razón, que es el segundo advenimiento. Pregunta 9. Lo leo, maestro, el otro amado. Dice. Léelo. Ajá. Párrafo 1. El segundo advenimiento de Cristo, que es tan seguro como Dios, es simplemente la corrección de todos los errores y el restablecimiento de la cordura. ¿Dónde se va a establecer esa cordura? En la mente. ¿Dónde se van a corregir los errores? En la mente. ¿Quién los va a corregir? Yo. No, perdón, el Espíritu Santo, pero porque yo lo quiero. Entonces, como es un trabajo para mi mente, no para mi cuerpo, eso es psicoterapia. Eso es el trabajo. Psicoterapia. Producir que el segundo advenimiento tenga lugar en este mundo. Ajá. Ese es, la llegada de Jesús es para, en mi mente, de Cristo, para borrar mis errores, para cancelarlo. Para que el Espíritu tome nuevas decisiones. Por eso es la psicoterapia. Sigue leyendo el pedacito que sigue. Es parte de la condición que reinstaura lo que nunca se perdió y reestablece lo que es eternamente verdad. Para que se reestablezca, tengo que hacer un trabajo psicoterapéutico con el Espíritu Santo. El curso es el que lo llama psicoterapéutico, porque es una terapia que no es para el dedo gordo del pie, que no es para el cuerpo, sino para mi psiquis, para mi mente. Dice José Luis, que consiguió en el diccionario, lo podemos buscar, que psiquis es, como decir, el alma. O sea, es una psicoterapia para el alma, para aquello que creí que me hizo estar separado, para aquello de lo que creí que yo soy culpable, para aquello que creó la pequeña brecha, para aquello que no me permite estar en común unión con el resto de la filiación. Continúa. Muy bien. La oración 3 sigue diciendo, es la invitación que se le hace a la palabra de Dios para que ocupe el lugar de las ilusiones. ¿Cuál es la palabra de Dios, ya que es Pesúa de los ríos? La palabra de Dios es de que nunca nos hemos separado, de que estamos con Él, de que estamos a salvo. No. No sé. Esto que estoy diciendo es la verdad, no la palabra de Dios. Ajá. Muy bien. No importa que te pregunte y que tú dudes. ¿Cuál es la palabra de Dios? Yo sé que te la sabe. La verdad. Mi hijo es inocente y el pecado no existe. Ajá. Eso es la palabra de Dios. ¿Cómo restaurarla en mi mente? Que no se lo cree. Que se cree indigna. Que cree que es culpable. No es mi pelo que se siente culpable. No es mi cuerpo, es mi mente. ¿Cómo llevar, Jackie, esa palabra de Dios a mi mente que lo olvidó? ¿Qué es lo que habría que hacer para que recuerde la palabra de Dios? Reconocer que me equivoqué. Que no estoy en paz. Reconocer que me equivoqué, que no estoy en paz. Que lo que está en mi mente es un error. Que las decisiones que tomé fueron equivocadas porque me llevaron a olvidar quién soy. Por eso lo que se está restaurando es la comunicación con el Padre, la comunicación original que hubo. Eso se le llama en el curso la santa causa de la restauración. Yo, por eso es que el Espíritu me dijo que era el restaurador, porque estoy dedicado a esa santa causa. Y cuando yo entrené a Jackie, a Pesú, a Mila, a Norma, a todos los que están entrenados, que están escuchando y los que se van a entrenar más adelante, es a que se conviertan en restauradores, a que tomen la santa causa de la restauración y que podamos llevarle al mundo la palabra de Dios que el pecado no existe y el Hijo de Dios es inocente. ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién puede asumir esa palabra? Quien la entienda, quien la crea, quien sepa la verdad y para eso tiene que entrenarse con el curso de milagros. Para eso tiene que ser un alumno aplicado para que maneje la verdad fluidamente y sepa que todos los hijos de Dios, hasta el que creo que me hizo daño, hasta el que creo que me fue infiel, hasta el que creo que me está robando o se está aprovechando de mí, es inocente. No tenía otra manera de proceder. Entonces, si yo logro manejar la palabra de Dios, voy a convertirme, como dice el curso, un obrador de milagros, porque ante cualquier circunstancia que se atraviese en mis ojos o que yo lea en el periódico o me lleve por internet o me suceda, tengo que reconocer la verdad y solo si estoy entrenado la reconozco. Es inocente, pase lo que pase. Aunque en este momento me confunda, es inocente y su pecado no existe. Voy a dejar de ver pecado en los demás, pero los pecados que vi están guardados en mi memoria y tienen que ser deshechos, expiados por el Espíritu Santo. Pero como yo, como estoy aliado con el ego, él no me permite que yo vea lo que hay que deshacer y el ego no me permite porque esa es la razón por la cual está aquí, por la cual se perpetúa, que yo no acceda a la información que está guardada en mi memoria porque la blindó, porque la guarda como un perro bravo y yo no quiero entrar ahí cuando no quiero perdonar y no quiero la paz interior porque tal vez quiera tener la razón. Entonces, sigue el mundo, el infierno como es, cada vez produciendo más separación, más separación y repitiéndose las mismas historias hasta que un día yo llegue y diga ya, quiero ver la vida de otra manera. Y cuando ya yo quiera y quiera la asistencia del Espíritu Santo, que no es más que el aire que respiramos, que no es más que la inspiración universal como le llama el curso, que no es más que el común denominador de todos los que estamos viendo en este programa y todos los que nos están viendo, recurro a aquello que me ve a mí, a Jackie y a toda la filiación y toda la humanidad y todos los seres vivos con los mismos ojos del amor, que sabe que no hay separación, que me conoce que soy el Hijo de Dios, que sabe que soy inocente pero estoy durmiendo creyendo en un sueño que no soy inocente, que soy culpable. Y ese sueño del cual tengo que despertar se tiene que deshacer en mi mente. Eso es psicoterapia. Y necesitamos psicoterapia también para el tema del día de hoy que dice ¿y dónde está el dinero? Ahí nos estaban preguntando anteriormente mi amado maestro y decían esto ya te estaban haciendo preguntas acerca del tema si tú quisieses centrar también a ello. Me encanta pero lo que nos estás enseñando en este instante es tanto preciso. Está buenísimo, buenísimo reconocer quiénes somos, restablecer la comunicación con el Padre y eso tiene que ver justamente con lo que nos con el dinero. El dinero no es malo ni bueno dice el curso. Ajá. Dentro del sueño una ilusión que tenemos que aceptar. Ajá. Aquí en la ilusión mientras perdonamos, mientras trascendemos necesitaremos del dinero por una razón muy especial porque ya somos tantos en el planeta que ya no se justifica que yo le vaya a pagar una psicoterapia a Jackie con un saco de papas y que ella quiera comprar en Amazon unos libros de la ética retrospectiva y ella tenga que mandar tres kilos de papas para comprar los libros y Amazon recogiendo papas de aquí tomates por allá. Entonces simplemente el dinero es una manera de intercambiar el servicio que cada quien brinda y yo decido qué hacer con ese recurso. Yo le llamo recurso o el recurso económico que me va a servir porque como está la vida ya yo no tengo que ir a recoger agua al río al arroyo a la quebrada sino que me la llevan hasta mi casa con una tubería hay una secretaria que cobra unos ingenieros que cuidan y hacen la represa y yo tengo que pagar por ello entonces no les puedo pagar con los aguacates que están en la mata de mi casa. Ya no. Tendría que pagarles con dinero y entonces ya antes no había electricidad no había luz no había bombillo no había frigorífico ni nevera no hacía falta congelar y entonces uno podía mandar una torta en pago ahorita es más fácil moverse con el dinero él no es bueno ni malo no es nada simplemente un recurso ¿qué pasa? así como todo y me imagino también pudiera decir que el dinero pudo haber sido también una idea que el padre colocó en el hijo de Dios con un propósito santo pero así como todo el ego le ha dado a todo un propósito no santo fíjate tú el Facebook el Instagram el TikTok lo inspiró el espíritu santo porque todo lo inspira la inseminación artificial la clonación el bombillo la máquina de escribir todas las cosas de este mundo con un propósito santo pero el ego se vale de aquellas inspiraciones del espíritu inspiraciones artísticas musicales también con un propósito no santo entonces yo le puedo dar a las redes sociales otro propósito pero esta que está haciendo uso Jackie está sirviendo para un propósito santo pero también puedo darle otro propósito porque aquí todo tiene doble propósito depende del maestro que yo quiera el ego tiene el propósito para el dinero tiene propósito de separar de enviar de compararme no solo el dinero sino con lo que se te da y cuando yo me comparé con mi hermano mayor y creí que a él le favorecía más que a mí lo envidié y cuando se refiere a que lo envidio porque tiene los juguetes tiene las camisas más bonitas porque a mí decidí creer que la mía no era más bonita que la de él y lo envidié cuando ya crecemos y aparece dinero también lo envidio porque en apariencia gana más que yo estudió más que yo y voy a luchar por vencerlo y voy a querer ser superior pero yo he ido poniendo obstáculos a mi paz obstáculos al dinero a mi abundancia obstáculos a mi salud y obstáculos a tantas cosas en el mundo las cuales en pacto que hice con el ego las oculté y yo tengo que acceder a esos obstáculos que le puse al dinero a mi abundancia dice el curso de milagro cuando el que lo tiene todo y el que parece que lo tiene todo o tiene mucho y el que parece que tiene menos por decirlo así no sabe que gozan de todo que tienen la absoluta totalidad yo no conozco nadie excepto Michael Jackson que estaba en una burbuja de cristal que no respira el mismo aire que respira el pobre y el rico de este planeta el que tiene cáncer el que está sano el que es sacerdote y la prostituta respiramos el mismo aire el mismo espíritu espirare viene de espíritu de respirare tomar el espíritu en cada bocanada si lo hago consciente experimento el instante santo si lo hago inconsciente estoy en el ego ¿qué pasa? dice el curso cuando yo no estoy de acuerdo con lo que le correspondió al otro al hermano al tío al primo hermano porque su papá en apariencia fue mejor que el mío le dio más le dio carro a mí no le dio viaje a mí no entonces lo voy a envidiar o voy a envidiar a mi hermano mayor o voy a envidiar a los que son parientes o políticos porque están en una situación mejor que yo esa envidia me va a afectar en mi economía me va a afectar en que se faciliten las cosas en mi vida que fluyan los bienes en mi vida cuando yo rechazo porque tengo razones para rechazar el servicio gratuito que me brindó papá me brindó mamá o me brinda algún amigo porque me ama ciegamente y me corta el pelo o me ama ciegamente y me hace comida y yo no lo agradezco tiende a irse ese favor tiende a no darse más y hay que agradecerlo y reconocerlo aunque no lo haya podido pagar cuando envidio eso me limita pero el principio de la escasez del que abre el curso es este que estoy creyendo que hay una situación mejor que la situación en la que me encuentro ahora entonces cuando yo creo que yo tengo que estar como está la Barbie que tengo que tener el cuerpo de la Barbie estoy en escasez cuando yo tengo que tener ese pelo vaporoso que tiene Jackie espesúa y ese rostro y esa inocencia que yo digo del agua mansa líbrame Dios entonces estoy envidiando lo que tiene Jackie por supuesto que estoy en escasez si envidio los hijos que tiene mi comadre porque son aplicados y el mío es bruto estoy en escasez si envidio el marido de aquella amiga mía porque le da de todo y parece que están felices porque es la apariencia que me dan estoy en escasez o sea todo eso me produce escasez que va a ser el Espíritu Santo el ego te va a decir que tú tienes la razón que hay gente mala envidiosa que Dios fue injusto al final porque le dio más al otro que a ti porque el otro está en Estados Unidos y tú todavía estás en tu país que es el tercer mundo que tan sabrosos los que están en Europa los que viven como si no hubieran pasado por guerras y todas las cosas que han tenido que pasar pero andamos envidiando todo el tiempo todo eso nos impide que tengamos una fluidez como quiere el Espíritu Santo entonces por nuestras manos todos lo saben los que están oyendo ha pasado todo el dinero de este mundo y ha salido de las manos porque el dinero tiene forma de rueda para que ruede se vaya de papel para que vuele no se puede contener va a salir pero si yo tengo un propósito ese dinero puede servir a un propósito e igual salir entonces yo puedo tener propósitos para el dinero que viene a mi vida propósitos para siempre mientras yo esté aquí yo tengo que aprender a administrar mis recursos económicos aprenderlos a administrar para que me sirva de ellos y no ellos se sirvan de mí entonces tengo que aprender cuáles son mis prioridades en la vida para mí que yo me pueda mover que tenga recursos para viajar y el Espíritu Santo quiere que yo tenga recursos para viajar para poder llegar a cualquier país y devolverme para tener un vehículo para movilizarme porque él quiere que yo lleve la palabra al mundo entonces cuál es mi responsabilidad ahorrar para eso tener un pozo de dinero para que me sirva para movilizarme solo para eso para que tenga un vehículo para que lo pueda reparar y lo pueda cambiar cuando sea necesario cambiarlo tengo que tener un recurso para invertir porque nosotros estamos prestando un servicio pero el cuerpo se agota habrá que desecharlo en algún momento uno pudiera quedar mudo puede quedar mocho puede quedar tuerto entonces hay que invertir para que genere recursos más adelante para el propósito del Espíritu Santo nos vamos a convertir en administradores del Espíritu Santo entonces yo tengo que hacer un ahorro de lo que me gano para eso no me lo puedo comer todo me lo como me lo gozo me lo parrandeo me lo bebo o me lo fume no estoy cumpliendo con el propósito entonces así como el amor atrae como un imán hacia sí mismo lo semejante a él dice el curso eso quiere decir que el odio se atrae hacia sí mismo lo semejante a él pero que la abundancia se atrae hacia sí mismo lo semejante a ella pero que la pelazón como decimos en Venezuela la candelilla como también decimos la pobreza se atrae hacia sí mismo lo semejante a ella entonces no pudiéramos si tenemos pensamientos limitantes si tenemos pensamientos de envidia si tenemos pensamientos que no nos permiten estar en paz con lo que tienen los demás el dinero va a huir de mí y si llega se va y si de repente tengo una gran cantidad busco en qué gastarlo porque no estoy entrenado para tener dinero y me tengo que entrenar para tener recursos así en un momento pasa un tsunami se acabe sigo guardando para cada propósito que tiene el Espíritu Santo depende lo que yo quiera si requiero una casa propia tengo que ahorrar para la cosa poner mi intención si no no la voy a tener ah yo la quiero pero no hago nada para tenerla puedo hacer gestiones pero no estoy guardando nada para que esa abundancia que estoy guardando de lo que yo gano para mi casa atraiga más dinero para mi casa pero atraiga más dinero para mis viajes y a su vez atraiga dinero para yo vestirme para yo alimentarme para que yo haga grandes inversiones pero tengo que aprender a ahorrar yo siempre digo tengo que hacer una auditoría interior en mi mente para ver cómo yo gasto el dinero cuánto gano y en qué porcentaje se me va y en qué se va requiero saberlo para poder hacer un buen cambio en mi mente es un entrenamiento mental no sólo con las lecciones de un curso de milagro entrenarme mentalmente entrenarme con el curso a dejar de juzgar entrenarme a hacer silencio a escuchar la voz del Espíritu Santo y obedecerla pero también tengo que entrenar cómo manejar mi finanza en este mundo de la manera que el plan de expiación del Espíritu Santo se puede ejecutar a través de mí yo también tengo que dejar un recurso para mí para no gastarlo nunca pero que ese recurso genere más recursos no importa de dónde viene eso lo va a enviar al Espíritu pero si soy mal administrador todo lo voto no tengo ningún propósito para qué va a llegar el dinero a mi vida para hacer necesidades tontas para pagar la tarjeta por todo lo que compré que no necesitaba ni quería como dice el curso de milagros entonces tengo que aprender la lección y esas aparentes dificultades económicas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda por eso me suceden a mí que me sucedieron ya hace más de 20 años gracias a Dios que pude superarlas pero yo no tenía una buena conciencia de prosperidad tenía de repente ganaba pero gastaba tenía y vamos pero no sabía que yo tenía que tener como los que hicieron algunas represas aguas abajo de los ríos para que nosotros tuviéramos agua en verano para que tuviéramos recursos hídricos cuando no lloviera o sea todo eso tenemos que hacerlo con el dinero no solo hay que entrenarse con eso a mí me ha costado todavía entrenarme como debo comer pero es parte de las cosas que tenemos que hacer en este mundo porque tenemos que aprender a operar en este mundo y el Espíritu Santo va a operar a través de mí como instrumento que le ofrecí yo le ofrecí al Espíritu Santo mis manos mis pies mi voz mi disposición mi ingeniería mi restauración mis obras de arte o sea todo lo que yo sé hacer aprendí todas mis habilidades mis facultades psíquicas todo Espíritu Santo úsalo si tengo una capacidad de ver espanto de ver muertos de ver cosas de escuchar cosas Espíritu Santo úsalo por mí consagro mi memoria todos mis dones todas mis facultades para que las use incluso mis capacidades de hacer dinero hay gente que yo soy un imán para el dinero no lo sabía solo que también era tenía un bolsillo roto y de nada me servía traer recursos y estaba en deuda entonces es algo que hay que aprender hay que aprender hay que aprender y se requiere que yo me entrene por mi cuenta con mis deudas con mi situación no con la del otro amén buenísimo buenísimo así es que hay que entrenar a la mente tenemos que entrenar a nuestras mentes no hay otra tienes razón la hemos entrenado para que esté con el bolsillo hueco si es que entra porque justo esa era una de las preguntas de uno de los hermanos al ingresar decía a mí me fluye el dinero pero nunca me queda no puedo ahorrar pero porque no tiene cuentas de ahorro aunque no gane interés no tiene propósito si su dinero tiene propósito tiene donde quedarse un rato pero si no tengo un propósito no tengo esperanzas de construir una casa porque envidio que el que la tuvo o no tengo como propósito viajar o hacer una obra para el Espíritu Santo no quiero entrenarme con el curso y escuchar que hacer con el dinero con lo que me llegue no tiene donde quedarse se va se va desaparece claro claro hay que darle a todo entonces un propósito santo para todo el Espíritu Santo hay que da maravilla poder conversar contigo maestro amado poder recibir todas tus enseñanzas ahí te han estado mandando muchos corazoncitos muchos agradecimientos todos los hermanos que se están reuniendo mire estamos muy bien acompañados por ahí estaba nuestro amado Rafael Rafael Carvajal quien ha organizado la maestría en España también está Marcos Cruz Arcelia bueno estamos súper súper acompañados muchos muchos hermanitos que te aman que te siguen tus alumnos todos estamos aquí contigo maestro amado no sé si eres tú o soy yo quien se está quien se está yendo María Cristina dice él es un sol de ser humano así es hola hermanito Eduardo están diciendo por ahí también 30 de julio cumpleaños de nuestro amado maestro así es que ese día de todos tus alumnos vamos a estar 31 de julio día de San Ignacio de Loyola día de San Ignacio de Loyola aquí estamos con nuestro San Ignacio muchísimas gracias gracias maestro gracias gracias que nos has dejado el día de hoy lo vamos a lo vamos a atesorar realmente y lo vamos a llevar a la práctica este es lo vas a guardar para que me envíes el el link vamos a estar en Perú el año que viene como dice Jackie de 71 de octubre yo no conozco Perú y me encantaría por mi cuenta o no sé con Jackie ir a Machu Picchu conocer las ideas de Nazca pero bueno ya lo que de tiempo pues seguro vamos a volver pero estamos ya en eso si el Espíritu Santo ha querido que esté allá ya voy a estar gracias mil bendiciones para todos los que escucharon para todos los que se metieron en el programa y les agradezco muchísimo saludarlos desde aquí ya estamos organizándonos para este 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 fin de semana pues ese encuentro vivencial aquí en Santa Ana en California no se lo pierdan por favor todos los que estén por allí pasen la voz pasen la voz y vayan a ese gran encuentro y los espero por acá también por Perú así es que ya saben ya tendremos fecha para Perú me lo han estado pidiendo y pidiendo maestro así es que ahora ya tenemos la fecha del 31 de octubre al 6 de noviembre del 2024 estaremos en Lima Perú en una casa de retiro preciosa hermosísima a cuadra y media de la playa maestro vamos a estar al ladito de la mar una belleza así es que no se lo pueden perder gracias mi maestro gracias gracias una lluvia infinita de milagros y bendiciones maestro mío a ti y a todos a todos los que nos han acompañado el día de hoy y a toda la afiliación gracias mi santo maestro te dejamos besote y nos vemos prontito gracias 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 gracias